¡El campeón de campeones, Rock Dickerson! A lo mejor un día, si trabajas lo suficientemente duro, tú también lo conseguirás. Gracias, alcalde, pero Rock siempre fue un héroe. Yo solo soy un simple cartero. El campeón de campeones, Rock Dickerson. Tal vez algún día, si trabajas lo suficientemente duro, también la conseguirás. Gracias, alcalde, pero Rock siempre fue un héroe. Yo solo soy un simple cartero. ¡Llegalo, Miss Paquete! Eh, no. Entonces, ¿qué te trae por aquí, pequeña bici? Necesito tus consejos, Chan. No, Paquete, no consejo. Pero, Chan. ¡Bloma, China! ¿Llegaron mis paquetes? No. Entonces, ¿qué te trae por aquí, pequeños altavaches? Necesito tus consejos, Chan. No paquete, no consejos. Pero, Chan. ¡Bloma, China! ¡El motor de gasolina! Sin esfuerzos, no hará falta pedalear. Será como cuando Vasco está abajo. Pero muy cuesta abajo. ¡El motor de gasolina! ¡Oh, es increíble! Sin esfuerzos. No hará falta pedalear. Será como cuando Vasco está abajo. Pero muy cuesta abajo. Tengo entendido que esas máquinas hacen mucho ruido. ¡Bici! Este es Rock. Nuestro héroe local. Bici Ciudadano Triunfador. Estoy convencido que Rock tiene todas las respuestas. Tengo entendido que esas máquinas hacen mucho ruido. Bici. Este es Rock. Nuestro héroe local. Bici Ciudadano Triunfador. Estoy seguro de que Rock tiene todas las respuestas. No estar al día en sus obligaciones, querido Bici Ciudadano. Hace imposible que pueda cargar gasolina. No tengo tanto dinero. Nadie le ha obligado. Usted se comprometió a cumplir. No estar al día con sus obligaciones, querido Bici Ciudadano. Hace imposible que pueda cargar gasolina. No tengo tanto dinero. Nadie te obligó. Tú te comprometiste a cumplir. Escuchad. Todos estamos de acuerdo en que el motor de gasolina no mola nada. Pero da mucho dinero. Escuchen. Todos estamos de acuerdo en que el motor de gasolina no es fantástico. Pero da mucho dinero. No ve lo que nosotros vemos. ¿Eh? Hay que acabar con esto como sea. Tenemos que protestar. Para eso necesitamos el permiso del alcalde. Mmm... ¡Lo tengo! Una huelga de ruedas desinfladas. Eso puede ser muy divertido, pero me temo que poco efectivo. ¡Ay! No ve lo que nosotros vemos. ¿Eh? Hay que acabar con esto como sea. Tenemos que protestar. Para eso necesitamos permiso del alcalde. Mmm... Ya lo sé. Una huelga de ruedas desinfladas. Eso puede ser muy divertido, pero me temo que poco efectivo. Que nadie se ponga nervioso. Solo es un pequeño altercado. Pronto estará solucionado. Tranquilos, viciciudadanos. Es petróleo 100% orgánico y ecológico. Dijeron que eran tuberías del acueducto, pero no que transportaban petróleo. Que nadie se ponga nervioso. Solo es un pequeño incidente. Pronto estará solucionado. Tranquilos, viciciudadanos. Es petróleo 100% orgánico y ecológico. Dijeron que eran tuberías del acueducto, pero no que transportaban petróleo. Siempre tuvo la mirada en la línea de meta. Lo siento. He debido ser más como él. Speedy, la meta de Rock lo llevó lejos de su corazón. Tú, por el contrario, me recuerdas todos los días la importancia de vivir con alegría y amor. Siempre tuvo la mirada en la línea de meta. Lo siento. Debí ser más como él. Speedy, la meta de Rock lo alejó de su corazón. Tú, por el contrario, me recuerdas todos los días la importancia de vivir con alegría y amor.